Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Serenidad, gracias por estar en sintonía del programa Ahora, que estamos con Marianela Irigoyen, ella es secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano, es abogada en Derecho Ambiental, y bueno, tantas cosas. Y ahora lo que queremos es justamente hablar sobre un tema muy importante que es el proceso de la basura, el plástico, el reciclaje y los proyectos que tiene el municipio en Quito sobre el tema de la basura que se ha vuelto algo muy, muy intenso y muy complicado en estas épocas. Así es que bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa con la basura en general aquí en Quito? Porque vemos a los carros colectores, que por más que haya gente que pone la basurita de un tipo en una cosa, pone la basurita de otro tipo en otra cosa, pero bien los carros colectores botan todo ahí y se llevan. Inclusive en otras provincias hemos visto que los carros colectores van y botan esas fundas de basura a los ríos. Entonces, aquí hemos visto videos de personas que salen de sus carros y botan la basura a las quebradas, botan la basura a los ríos aquí en Quito, inclusive. Entonces, esto es algo de mucha preocupación porque hay una falta de educación impresionante todavía en el ciudadano promedio. Entonces, quería que nos cuentes un poquito, ¿qué está pasando en el municipio? ¿Qué se está cocinando ahí adentro sobre el tema de la basura? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, nosotros desde la Secretaría de Ambiente somos la autoridad ambiental escritual. Nosotros dictamos políticas y alineamientos en muchísimos temas ambientales. La parte ambiental es muy amplia. Es un abanico de muchos temas que enfrenta el ambiente urbano y que estamos apuntalando para una modernidad y una toma de acciones y gestiones que lo hemos estado haciendo desde mediados de mayo que empezamos nuestra gestión. En ese aspecto, en el tema de la basura, mira, cuando a mí me dicen en una esquina hay mucha basura y es un tema ambiental. Eso es un error porque no es un tema ambiental, es un tema social, es un tema cultural que lo tenemos que trabajar, si es cierto. Nosotros como municipio lo que estamos haciendo es una nueva gestión con la basura. Pero hay dos frentes. La Secretaría es la que dicta las políticas y toma de decisiones y de gestiones en mucho aspecto. Luego tiene sus dos empresas adscritas, que es Emgir y Emaseo, que Emaseo se encarga de la recolección y entre 12 servicios más para la ciudad, como el hidrolavado y mercados, y Emgir, que se encarga de la gestión de la basura. Ahora bien, en el tema, Emgir también tiene el tema de escombreras. Lo que nosotros como Secretaría de Ambiente, una de las políticas fuertes para este tema es justamente una actualización, modernización en base a tecnología para la gestión de la basura. Esto viene acompañado de un sistema integral para todos los servicios que requiere la ciudad para la basura. ¿En qué consiste esta tecnología? Esto es por pasos y es de manera paulatina. Pero mira, cuando yo llegué en el mes de marzo, no, abril, estamos en el tema de la transición, fui a Emaseo. Entonces, en todos los documentos que se revisa, que te empapas de todo esto, Emaseo cuenta con camiones recolectores diferenciados. Tenemos una ordenanza 332 que te dice cómo separar la basura, o sea, como ciudadanos, y que te da sanciones. Entonces, tenemos las herramientas, porque a veces uno como ciudadano dice, queremos sanciones, queremos ordenanzas, queremos... bueno, ya tienes. Pero yo no he visto en ningún lado una campaña en que enseña a la gente que tiene que hacer reciclaje. Y sobre todo, mira, una cosa que me preocupa, ya que habíamos estado hablando de plástico, es que la basura toda se falta en las fundas de plástico de los diferentes tamaños que se adquieren. Y no hay una, realmente, solución al tema del plástico hasta el momento, en este sentido. Pero no hay campañas de educación. No sé, o sea, la gente que hace reciclaje es la gente que ha sido un poco más consciente de la situación. Y, por ejemplo, a mí me están invitando a poner en las botellas de plástico todos los plásticos de adentro, y viene alguien y recoge para hacer casas y cosas por el estilo, pues entonces estamos apoyando por ahí. Pero, ¿qué pasó con el tema de la educación a nivel general? Eso es lo que, la misma pregunta nos hacemos nosotros. La misma, porque yo también soy ciudadana, yo también soy quiteña, y es lo mismo que yo me pregunto. ¿Qué pasó? Nosotros, en este tiempo de transición que te comento, también, claro, tú te sumerges en todo lo que ha sido una anterior gestión, que lamentablemente tengo que decirlo, ha sido un retroceso de 15 años en la parte ambiental para Quito. Y es lamentable porque, mientras hubo un retroceso en la gestión, lo que pasó es que se fueron aumentando los problemas ambientales de Quito. Entonces, en eso hubo una, mucha inactividad de muchos temas. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros nos encontramos con una campaña que se llamaba, voy a decir el nombre de la campaña sin... Alusiones personales. Claro, sin alusiones personales, ni algo como ofensivo, pero solo es para que se entienda la parte técnica de la palabra. Se llamaba Quito a reciclar, ¿ya? Entonces, vemos que se gastó muchísimo dinero en esa campaña. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue el impacto? Tú como ciudadana, yo como ciudadana, nunca nos enteramos de una campaña agresiva, una campaña que te explique. Entonces, para nosotros que somos técnicos, sabemos que uno en casa no recicla. Yo no reciclo en casa. Uno en casa se para. Entonces, hasta el nombre debía ser modificado como Quito a separar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Palabras que se la relacionan directamente con el ambiente han estado totalmente estropeadas porque no se las define bien. Entonces, todo el mundo le pregunta, ¿sabes lo que es reciclar? ¿Sabes lo que es...? Sí, 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 sí. Pero dime la definición. ¿Sabes lo que es reciclar? Entonces, nadie sabe cómo reciclar, qué es reciclar. Entonces, como yo digo, se le ha ensuciado mucho esa palabra reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos a hacer en esta nueva gestión? No, no es una situación de inventarse el agua tibia. Simplemente es con las herramientas que tú tienes hacer las cosas bien y luego gestionar y luego proponer y luego trabajar en conjunto. Cinco días después de empezar la gestión, el 20 de mayo, arrancamos con la campaña Pacto Ciudadano por un Quito libre de basura. Eso es lo que nosotros venimos trabajando desde que arrancamos nuestra gestión. Hace... ya van a ser cuatro meses. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este Pacto Ciudadano? Que no te estoy diciendo como una imposición. Quito separa. Quito recicla. Quito reduce. No. Sino que hagamos un pacto. Un pacto de conciencia. Yo como autoridad en este momento, que es muy grato estar en este cargo, yo como digo, no es el poder o cosas así, sino que es el poder de cambiar. Si estoy en este momento de la historia para compartir con diversos actores, y digo actores, ¿por qué? Porque tenemos un alcalde que acompaña mucho los temas ambientales. O sea, es decir, tenemos el apoyo político. Tenemos nosotros a asumir la responsabilidad de ahora sí poder acompañar con políticas municipales. Entonces, este Pacto Ciudadano te dice, está bien, yo como autoridad voy a hacer la parte que me toca. Pero ustedes como ciudadanos también colaboren. Porque por una parte, por ejemplo, voy a hacer un parque. Pero si vengo y los propios ciudadanos destruyen al mes, a los dos meses, no se va a entender. Entonces, no avanza. Entonces, por eso ese pacto es entre la comunidad y entre la autoridad que haya una sinergia. Y tanto es así que esta sinergia va no solo al ente municipal, sino que nosotros queremos hacer un trabajo que se comprenda y vaya mucho más de nuestras propias competencias municipales. Eso quiere decir, estamos trabajando de la mano con el municipio, el Ministerio del Medio Ambiente, con la prefectura, con otras entidades locales, nacionales. Es decir, todo un aparataje, porque solo hay un fin. Y un fin de lo que nos compete a nosotros es el ambiente. Ahora, teniendo nosotros camiones que se paran, teniendo nosotros una ordenanza que te dice cómo, ahora necesito que se active la ciudad. Yo ya tengo esta parte, pero yo, económicamente, es ineficiente que yo vaya con el camión si la gente todavía no se para. Entonces, por ejemplo, yo pregunto a la gente, vamos a separar, y justo lo que tú dices, la gente puede separar en casa. Pongo en las esquinas, viene Maceo y se lleva todo. Pregunto a Maceo, ¿qué pasa? Maceo me dice, no, es que la gente no se para. Entonces, es como que se lanza la pelotita. Entonces, a ver, ya, entonces pongámonos de acuerdo entre los dos. Entonces, en esa partecita hay una situación que todos nos estamos olvidando. Y digo porque es una situación casi invisible que pasa en la ciudad. Paro en mi casa, yo no reciclo, yo separo en mi casa. Entonces, yo tengo una bolsita, solo separo en dos. Sí, los orgánicos y los inorgánicos. Claro, también se puede decir como los mojados o los secos, o si no, lo que se puede reciclar y lo que ya no se puede reciclar o reutilizar. Entonces, en un costal pongo todo lo que es vidrio, cartón, plástico. Y en el otro, sí, los desechos, por ejemplo, de las frutas, de las verduras. Entonces, cuando yo saco, que se tienen que respetar los horarios, también que se está trabajando con Maceo para que se respeten los horarios de Maceo en recolección. Y nosotros respetemos los horarios para sacar la basura. Entonces, hay unos seres que nos estamos olvidando, que son nuestros compañeros recicladores de base. Son invisibles, porque si tú te das cuenta, o sea, si pones atención, ellos están ahí. Ellos llegan antes, porque ellos saben el horario de Maceo que va a pasar por cada... Y llegan a llevarse la fundita seca. Ellos se llevan la funda seca, la funda de reciclable, de reutilizar. Ellos se llevan. Entonces, ellos ahí se paran en el tema de botellas plásticas, esto, lo otro, y ellos lo venden. Y hay familias que han sacado adelante a sus hijos, que pagan la salud, que pagan las escuelas, en base a ese trabajo. Porque ese trabajo es un trabajo invisible, pero que existe en nuestra ciudad. Entonces, no es que todo se lleva Maceo, sino que, por ejemplo, voy al barrio de mi mamá. La señora se llama Anita. Voy a mi barrio. La señora que recoge se llama Rosita. Entonces, si te fijas, en cada barrio... En los barrios hay recicladores de base. Y van en camionetas, van con sus hijos, con sus niños pequeños. Porque, por ejemplo, una de las agrupaciones es un grupo de mujeres recicladoras, madres solteras. Y ellos trabajan desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Tienen que meterse, porque como la mayoría no se para, porque es esa misma lógica. No, todo se lleva Maceo, ya toma. Entonces, no. Las pobres niños tienen que meterse, dejar a sus niños pequeños a un lado, tienen que meterse. Dice, a veces nos encontramos con jeringas, a veces nos encontramos con cosas desagradables. Claro, entonces nos toca estar... Y ojo, que no tienen unas mascarillas. Claro, claro. No tienen todos los equipos, ¿no? Porque son personas que trabajan, y a ellos se les decía minadores. Pero no son minadores, ¿no? Son personas que han desarrollado justamente algo que se debería hacer. Claro. Que es la separación. Entonces, ellos nos dan separando cuando los hogares, los restaurantes, no nos dan la gana de hacer. Entonces, ellos nos dan separando. Ahora, de lo que tú me cuentas, todo tiene sentido, menos el último, no sé si es el primero o el último punto, que es el ciudadano común. El que simplemente no hace lo que tú estás haciendo. Porque la mayor parte de ciudadanos no están haciendo la separación, para hablar como se debería. No están haciendo la separación, sino botan todo ahí, ya que se lleve la basura. Entonces, ¿cómo puede el municipio, ya que esto es algo que involucra de patas al municipio, ¿qué va a hacer el municipio para educar a la gente? ¿Cómo van a hacer una campaña de educación? Por favor, separen la basura. Van a ir de casa en casa, van a hacer hojas volantes, van a hacer notas televisivas, van a hacer medios sociales. ¿Cómo van a llegar para educar a la gente? Porque yo creo que esa es la parte más importante. Y partiendo de que la gente haga esa separación de la basura, se podrá beneficiar más a esta pobre gente que tiene que hacer este trabajo sucio, pero que ahora, si hacemos esto, pues ya será más coherente y mejor, hasta más saludable para las personas que hacen esto. ¿Qué van a hacer el municipio sobre esto? ¿Cómo va a llegar a nosotros? El día 20 de mayo, que te digo que arrancamos con la campaña Pacto Ciudadano por un Quito Libre de Basura, ese día arrancamos. Ese día fueron representantes de mercados, amas de casa, estudiantes de la Cámara de Industrias, representantes de los medios de comunicación, de la juventud. Todos ese día firmaron el pacto. Un día después de eso, como la nueva gestión de la Secretaría de Ambiente, arrancamos con campañas en escuelas, colegios, barrios de Quito Urbano y Quito Rural, porque no nos olvidemos que tenemos 33 parroquias rurales y ellos también son parte de Quito. Fuimos a hogares. ¿Y cuál es la idea de todo esto? No es que yo voy y capacito y me voy. No. Hemos ido a barrios a dar una primera capacitación de esta primera fase, que es por un Quito libre de basura. Ahora te voy a explicar las otras fases que estamos trabajando. Y en el barrio, con esta primera capacitación, se conforman comités ambientales. En el comité ambiental hay un representante y va a coordinar con todos los vecinos del barrio. Ya me explicaron cómo yo tengo que separar, ya me explicaron cuál va a ser el horario de recolección. Entonces, ahora ya nos toca a nosotros. Ya ustedes van a sacar, van a separar, listo. Una pregunta antes de que sigas, porque se me va a ir la pregunta. Como tú me hablabas de que habían carros recolectores diferenciados, ¿sería conveniente que los carros diferenciados, por ejemplo, el que va a recoger lo que es cartón, papel o lo que sea, que no vaya a retirar el minador de basura, vaya un día y el que es el de desperdicios orgánicos vaya otro día? Eso lo tenemos, obviamente eso se tiene que controlar. Pero no, claro. O sea, la idea es, lunes, miércoles y viernes, la basura común, digamos. Lo que se puede reciclar es el martes y el jueves. Eso, incluso desde campaña lo estamos trabajando. Pero eso no es algo que lo podemos hacer ahora. Como yo le digo al alcalde, más rápido yo voy a implementar una tecnología que todo quito, cambie ese chip. Me va a costar. Es mucho más difícil que yo eduque o cambie de chip a todo quito que yo implemente una tecnología para la gestión de... A ver, explícame esto. Va a ser a la par, ¿no? Ya, pero ¿a qué tecnología te refieres? Una tecnología de gestión de la basura, en donde, por ejemplo, tuvimos hace dos semanas en la Comisión de Ambiente del Consejo Metropolitano, máquinas en donde se trabaja con los residuos orgánicos y se genera gas, que es el conocido biogás. Entonces son pequeñas máquinas que se pueden implementar en los mercados. En los mercados, obviamente, se generan muchos desechos orgánicos, entonces se podría implementar. A esa tecnología yo me refiero. O sea, como ideas pensadas en qué hago con la basura. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando en este segundo en Quito? Genero, genero, genero basura, genero basura, genero basura, genero, acumulo, acumulo, acumulo basura. Viene el camión de la basura, llevo, 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 llevo. A los botaderos. Luego voy al relleno sanitario, que es un hueco inmenso. Boto, se llena, se llena, se llena, entierro. Genero, genero lixiviados que están en otras piscinas, que, o sea, es toda una contaminación. Sí, sí, total. Entonces, cuando a mí me dicen, hay un problema ambiental por la basura que está en la esquina, que así comencé esta entrevista, ese no es el problema ambiental. El problema ambiental se genera cuando no estamos disponiendo bien de la basura, la disposición final de la basura. Yo entierro todo, toda la basura. O sea, no se está reciclando en ese punto. Claro. A ese punto ya es la reciclaje, no es la separación, sino el reciclaje de la basura. Exactamente, y todo llega, lo metes en un hueco, y ahí genera altos contaminantes y es causante de efectos invernaderos, de gases de efecto invernaderos, que es por el cambio climático, uno de los factores al cambio climático que estamos sufriendo en la actualidad. Entonces, ahí yo me encuentro con un problema ambiental. Entonces, es ahí, eso es lo que tenemos que cambiar, pero retrocedamos un poco. Vamos otra vez, y lo que también se apuntala es, vas a separar, pero vamos a retroceder un poquito más. Entonces, vamos a dejar de generar, de generar, o sea, si realmente, por ejemplo, ahora ya hay, en Quito, ya hay lugares en donde tú puedes llevar, por ejemplo, tu tupper, tu recipiente de plástico. Voy a comprar lenteja, voy a comprar arroz, voy a comprar fideos. O sea, a granel. Exactamente, por peso y todo, pero para que no te den la funda de pan, que no te den cartón, que no te den un montón de cosas. Tan simple como, imagínate, reducción de plástico. O sea, piensa en reducir el plástico, piensa, piensa en reducir el plástico. Les decíamos a los compañeros del municipio, en maneras tan básicas, como, ¿cuál es su cepillo de dientes? Es su cepillo de dientes de plástico. Cierto. Y claro, eso también es. Claro, eso también es. También. Entonces, ahora hay opciones de cepillo de dientes de bambú. De bambú. Aquí vendemos. Claro, hay otras opciones también. ¿Qué es lo que hace todo quiteño en la tarde? Compra su pancito. En funda de plástico. En funda de plástico. Pero ¿por qué no lo cambias a funda de tela? Una funda de tela que solo sea para el pan, o sea, que la laves y solo sea para el pan. Y ahí metes tu pan y compras cinco, diez. Lo que pasa es que a la gente le cuesta cambiar los hábitos porque hemos vivido acostumbrados y acomodados al plástico. Exacto. Pero nosotros somos las generaciones del plástico y la verdad la consecuencia de nuestros hábitos está profundamente impactando la supervivencia de futuras generaciones. Yo me imagino que en una idea de un desarrollo productivo muy genial a alguien se le ocurrió, todo el mundo tiene sus eventos entre amigos y familia, le toca lavar la vajilla, por ejemplo, otra cosa desastrosa para el ambiente es los lava vajillas. Ajá. Gasta un montón de agua, electricidad, es un desastre. Ahora ya hay los platos que puedes poner en los compost y se reciclan los platos hechos de maíz. De pepa del aguacate. Así es. Entonces alguien en su genialidad dijo, chuta, para que esté lavando ahí, típico que en el mundo machista lava la mujer, vamos a inventarnos algo súper maravilloso que son los platos desechables. Tienes vasos, tienes cubiertos, tienes platos, tienes todo. Entonces, claro, yo tengo una fiesta, un evento, lo que sea. Usas eso y al compost. Claro, yo he visto como casi, casi que micromercados que venden ese montón de plástico. Pero cuando yo veo esa cantidad, pero tan macro, tan gigante de plástico, veo todo eso y luego me imagino eso en el mar. Ajá. Que es justamente... A donde termina, ya tenemos cinco islas. Es exactamente donde... En los mares. Claro. Llenas de plástico y de tamaños gigantescos, ya no podemos más. Claro. La verdad ya no. Y mira lo que pasa. Cuando uno produce el plástico, y eso se llama la responsabilidad extendida del productor, pero en algún momento también eso se perdió. Entonces, cuando... La responsabilidad. Exactamente. Cuando se pierde esa responsabilidad, ¿sabes quién pierde en esa situación? El ambiente. Totalmente. Y nosotros igual. Y nosotros. Y nosotros. Entonces, con esa idea, nosotros no venimos a una gestión débil, no venimos a una gestión pasajera en decisiones muy someras. Estamos nosotros, ya presentamos hace dos semanas a la Comisión de Ambiente del Consejo Metropolitano, una propuesta de ordenanza con su informe técnico, en el que queremos hacer un impacto a nivel nacional de una ordenanza estricta, eficaz y que realmente haga un cambio. Justamente, yo vengo de la Comisión de Ambiente, que también tuvimos ahora, entonces, cierta concejala decía, no, pero es que son cambios muy drásticos, tenemos que acoplarnos a la realidad. Entonces, yo le decía, yo respeto todas sus observaciones, pero la única realidad que hoy en día tenemos es un cambio. Y es un cambio y tiene que ser. Ya no tienen basura. Claro que de otros países nos mandan la basura a nosotros, ¿no? Que ya sabemos de ese caso sonado, que nosotros estamos recibiendo basura de otros países y que entonces ellos ya no tienen basura, pero nos la envían a nosotros. Eso es medio tricky que tenemos que hablar. Creo que tienes que irte a una gestión, pero tenemos un montón de que hablar. Así es que espero que puedas venir y que con un poco más de tiempo podamos quizás enfocarnos en una cosa muy puntual. Para irla desarrollando y que la gente vaya enterándose por los diferentes medios. Porque, por ejemplo, de la campaña que tú has hecho, yo no me he enterado. A mí no me ha llegado nunca. Y debo ser una de las tantas personas a las que no les ha llegado. Sí, mira, nosotros estamos en un gobierno municipal en el que el alcalde nos ha dispuesto el tema de la austeridad. No vamos a salir nosotros en televisión con campañas. No vamos a gastar en este tipo de medios, por ejemplo, televisivos. Pero tenemos un alcalde que es comunicador y él sabe cómo comunicar. Lo estamos haciendo por redes sociales. Pueden hacer publicidad, pueden poner su inversión en un Facebook o un Instagram que llegue a la comunidad específica de aquí. Nos llegue una notificación de, mira, participas de esto, te necesitamos. Yo creo que va a ser importante, y esto podría considerar, que la gente sienta que el municipio le necesita. Como decía JFK, no pienses en lo que yo puedo hacer por ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por tu patria. Entonces, es como involucrar a la gente para que se dé cuenta que esto es algo de doble vía. Nosotros somos los ciudadanos que esperamos la guía y ustedes son los gestores de esa guía para que podamos nosotros encaminar este proceso. No hay tiempo, no hay tiempo, no tenemos tiempo. Y por eso mismo se llama Pacto Ciudadano, porque es un compromiso. Tú como ciudadano, yo autoridad, démonos la mano y trabajemos juntos, porque todos vivimos en esta ciudad. Y para mí, como te digo, es un honor estar en este cargo. Pacto, después no voy a estar, pero quiero que esto se vea para un futuro y que quede una huella para todos. O sea, porque aquí ganamos todos. Todos somos ciudadanos de esta ciudad, de este país y de este planeta. Y no nos tenemos que olvidar. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero estar en contacto contigo para poder hacer diálogos que nos vayan guiando y que podamos realmente hacer algo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado. Y ahora sí me tengo que poner otra vez los gestos para despedir el programa. Estaremos en contacto próximamente con más charlas y más diálogos sobre este... Muchísimas gracias por la invitación. Y a seguirnos también en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Ambiente Quito en Twitter y en Instagram. Secretaría de Ambiente en Facebook. Y en mi red social que pongo absolutamente todo lo que hacemos, las brigadas, todo. A ver, dame los datos. También Marianela Irigoyen. Me encuentran en todas las redes sociales. Y también para decir, con este pacto ya hemos llegado a más de 8 mil personas que ya están dentro del pacto. Estos son datos de los 100 primeros días de gestión. Así que son datos muy alentadores. No paramos de trabajar. También trabajamos los fines de semana porque este es nuestro compromiso con... Tienes un programa de radio en la radio Pacha, ¿no? En Radio Pacha. ¿Los domingos a qué horas? Es de 11 de la mañana a 13 horas en 102.9. Nuestro programa se llama Gente de Ambiente. Topamos todos los proyectos, actividades ambientales que estamos haciendo como Secretaría de Ambiente. Tenemos que hablar del glifosato y los transgénitos. Me encanta ese tema. A mí también. A ver, nuevamente, los lugares en donde podemos seguir para estar en contacto. Ambiente Quito. Ambiente Quito, ¿en dónde? En Twitter y en Instagram. ¿Twitter e Instagram? Sí, en Secretaría de Ambiente en Facebook. Facebook. Y como Marianela Yrigoyen en Facebook, Twitter e Instagram. Ya. Buenazo. Entonces, vamos a empezar a seguir. Esto, yo creo que los medios sociales ahora llegan mucho más que otros medios. Sí, justamente estamos en una... Estamos en medios online, YouTube, Facebook. Y, bueno, lo que vamos a hacer es a seguir expandiendo el mensaje porque tú sabes que cada uno oye a su propio tiempo. Exacto. Entonces, por eso es lo bueno de poder hacer en vivo en este momento, en los diferentes frentes. Y vamos a continuar con el tema este que definitivamente les vamos a invitar para que participen. El tema del glifosato, los transgénicos, que esto es otro tema candente que debemos topar. Claro que sí, con gusto. Chéverísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a María José por la gestión. Y nosotros vamos a continuar con la programación. Gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y visítanos en goipass.com. Gracias.